Estoy sintiendo algo que me lleva hasta aquí Que quiero y no puedo apartarlo de mí Será tal vez porque en muchos años yo fui La diferente amante que te hizo sentir Lo que estoy sintiendo es más fuerte que yo Hago mil esfuerzos para nada sin ti Pero aunque no quieras siempre vienes a mí Como forma viva o como una ilusión Así estás entrando en mis sentidos Y nada puedo hacer por tenerte Y si quiero apartarme por no verte Más pienso, más te quiero y te deseo Por eso mi canción será el recuerdo De lo que guardaremos en silencio Tu corazón estará conmigo Y contigo yo estaré en tus recuerdos Lo que estoy sintiendo es más grande Más fuerte que yo Hago mil esfuerzos para nada sin ti Pero aunque no quieras siempre vienes a mí Como forma viva o como una ilusión Así estás entrando en mis sentidos Y nada, nada puedo hacer por detenerte Y si quiero apartarme por no verte Más pienso, más te quiero y te deseo Por eso mi canción será el recuerdo De lo que guardaremos en silencio Aquí tu corazón estará conmigo Y contigo yo estaré en tus recuerdos Estoy sintiendo algo que me lleva Hasta ti Y contigo yo estaré en tus recuerdos Y contigo yo estaré en tus recuerdos